¡Hola! ¿Qué hay de nuevo? Si esta es tu primera vez aquí, yo soy Katy, muchísimo gusto. Si se dan cuenta, no estoy en mi habitación ni en mi baria chic, me encuentro en Tailandia. Estoy en un hotel en este momento y necesitaba terminar este video para poder subirlo para ustedes. No importa en qué época del año estés, ni en dónde te encuentres, siempre habrá un día en el que estés cerca de morir del aburrimiento. Oh, Dios mío, creo que no hay nada peor que estar encerrado en casa sin nada más que hacer que contarte los pelos de la cabeza. Así que para evitar este tipo de situaciones, recopilé para este video algunas cositas que hago cuando estoy aburrida en casa y sin nada que hacer. Pero antes de mostrárselas, quería recordarles que no se olviden de seguirme por mis redes sociales para estar más conectados por ahí. Así que voy a dejarlas en la descripción de este video y van a aparecer por aquí abajo, así que no se olviden de chequearlas. Bueno, ahora sí, comencemos este video para matar el aburrimiento. Una de las cosas que me encanta hacer cuando estoy aburrida es probar DIYs de la internet. En serio, no hay nada más entretenido que retarte a ti misma al lograr hacer algo loco que hayas visto. Aquí les enseño uno súper fácil. Consigue chocolate de cobertura blanco, grajeas y globos. Infue el globo de un tamaño mediano, no más grande que la palma de tu mano. Después derrite el chocolate a baño María y cuando haya entibiado un poco, pasa el globo por encima. Cuando el chocolate aún esté fresco, pásalo sobre las grajeas y déjalo secar. Si tu chocolate ya está durito, revienta el globo. Usualmente debería salir todo inmediatamente, pero si no sale como el mío, poquito a poquito anda sacando el exceso. Finalmente, cuando tu bowl esté limpio, rellénalo de lo que quieras. Puede ser popcorn, que en mi opinión queda maravilloso porque amo lo dulce con lo salado. También puedes poner helado o sinceramente lo que se te ocurre, tu imaginación es el límite. Una opción que tengo bajo la manga para cuando tengo tiempo libre es hacer encuestas en una página que se llama Opinion Outpost. Registrarte es gratis, lo usa muchísima gente y prácticamente te dan efectivo por responder preguntas sobre temas básicos. Usualmente darnos un gustito comprándonos las cosas que nos gustan pueden salir de nuestro presupuesto. Por eso, en cada ratito que puedo, completo uno que otro cuestionario que me dan como recompensa de dinero que lo uso para hacer shopping. Así que ya saben, cada vez que tengan un ratito libre, vayan a responder unas encuestas para tener algo de dinero extra. Verán que esos momentos aburridos se convertirán en productivos. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan checar la página. Hacer mascarillas es la forma perfecta de verte bien mientras matas algo de tiempo. Una que me gusta mucho para hidratar mi piel e iluminarla, se hace mezclando banana con yoguriego y miel de abeja. Cuando tu mascarilla está homogénea, solo tienes que untarla en tu rostro y dejarla reposar por 10 minutos antes de enjuagarla. Y listo, te quedará una piel suave, hidratada y súper fresca. No sé si ustedes ya han visto esta idea en internet, pero cuando yo la vi, la intenté y funciona a la perfección. Y cada vez que estoy muerta del aburrimiento, la hago y me pinterrejeo solo porque sí. Consigue crayones no tóxicos, eso es muy importante, y derrita el color o los colores que te gusten más en una ollita con aceite de coco. Lo ideal es que primero cortes los crayones y luego los derritas porque así será más fácil y rápido. Cuando te quedes súper líquido y de un solo color, vierte la mezcla en un recipiente. Y usa esos vasitos de medida que vienen con los jarabes, ya sabes donde mides qué cantidad vas a tomar, y les juro que queda perfecto. Luego déjalos enfriar y ¡tarán! Ya tienes un labial o pintura de cara para usar cuando quieras. Y no se preocupen que salen mega rápido con cualquier tipo de desmaquillador. Uno de mis hobbies más recientes es hacer atrapasueños. Son tan lindos y fáciles de hacer que en una tarde podrías dedicarte a hacer varios para regalarle a tus amigos o para llenar tu cuarto de ellos. Solo necesitas cualquier tipo de aro, pavilo y muchas cintas. Por ejemplo, yo usé unas que ya tenía en casa. Primero tienes que forrar el aro con el pavilo y con un poquito de pegamento para que se quede en su sitio. Cuando le hayas dado la vuelta a todo el aro, toca hacer el tejido. Les prometo que es re fácil. Cruza el cordón de un punto a otro y pásalo debajo del aro. Vuelvelo a sacar y crúzala nuevamente por la línea que se formó. Yo sé que suena complicado, pero les juro que apenas lo intenten van a ver lo fácil que es. La idea es formar una especie de hexágono dentro del aro con las líneas. Cuando lo hayas formado, repite exactamente lo mismo, pero... En vez de hacerlo con el aro, hazlo con las líneas del hexágono o la figura geométrica que te haya salido. Recuerda, primero llevas el hilo de un lado a otro para formar la línea, y luego le das otra vuelta justo por la misma línea que formaste. En serio, es mil veces más simple de lo que parece. Tal vez no lo puedo expresar muy bien con palabras, pero guíense muy bien de las imágenes y van a ver que les va a salir muy bien. Tienes que repetir estos pasos hasta que llegues al centro, y si gustas, puedes poner como yo una piedrita en el medio. Cuando hayas llegado al centro, haces un nudo y ya casi terminaste. Ahora solo tienes que amarrar lo que quieras del aro. Yo usé unas cintas, lentejuelas, plumas y hasta una trenza de lana que yo hice. Cuando te atrapas sueños que como más te gusta, colócale un lacito para poder colgarlo y listo. Ya lo puedes colgar donde quieras o regalárselo a tu mejor amiga. Estoy segura que este detalle le encantará. Organizar nuestra habitación es una de las mejores cosas que podemos hacer cuando estamos aburridos. Para esta idea solo necesitamos esmaltes, un papel, perforador y cualquier tipo de caja. Pinta todos los colores de tus esmaltes en una hoja, y cuando se queden, perfora los colores para que obtengas bolitas de colores. Luego solo tienes que pegar los circulitos encima de las tapitas de los esmaltes y meterlos en una caja para que estén ordenados. Así podrás saber exactamente qué colores tienes sin la necesidad de abrirlos y probarlos. Por si acaso, esto también funciona perfecto con labiales. Te va a ayudar muchísimo a ubicarlos rápido y tenerlos mega organizados. Si estás aburrida, usa tu tiempo para evitar confundir tu cargador con los demás. Sí, es algo que me pasa todo el tiempo. Solo necesitas washi tape y obviamente tu cargador. Básicamente lo único que tienes que hacer es pegar el washi tape como más te guste, y así tu cargador será único e inconfundible. Bueno chicos, espero que este video les haya gustado muchísimo. Yo sé que estoy un poco acelerada, pero la verdad es que estoy luchando con... Se me pegó la pestaña. Pero la verdad es que estoy luchando contra el tiempo para poder hacer videos divertidos para ustedes, mientras trato de viajar para poder crear contenido para mi otro canal, Katia Chic. Así que si no lo conocen, también no se olviden de suscribirse y de visitarlo para que puedan saber un poquito más de lo que hago por ahí. Así que mil disculpas si es que estoy así a mil por hora, pero la verdad es que siento que le faltan horas a mis días. Y considerando que viajé hace como... No sé, ni siquiera sé cuándo dejé mi país, pero estuve 24 horas en un avión y fue realmente tedioso. Si ustedes también tienen por ahí alguna idea o algo en específico que hacen cuando están aburridos, me encantaría saberlo. Así que no se olviden de escribirme por mi social media o dejarlo aquí en los comentarios de este video para que puedan ayudar a más personas dándoles algunas sugerencias. Si no estás suscrito a este canal, ya sabes que puedes hacerlo dando clic a un botoncito que obviamente dice suscribirse y así automáticamente vas a ser parte de la familia Chic. No se olviden, yo soy Katy, les mando un beso gigante y ya nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!